I'm in fun, I'm not a popsicle, it's summer Forme deportivo, bueno y lo habíamos prometido, vamos a estar a lo largo de todo este programa con los músicos, artistas argentinos de la región cercanos a Río Cuarto con una importante trayectoria, se trata de Don Hilario Trío son dos los que nos acompañan de este grupo de músicos, Hilario y Marcos como los presentábamos antes ¿Cuál es la música con la que nos vamos a ir a la pausa ahora? A ver, cuéntenos Bueno, este es un tema que compuse en Italia, una vez me encuentro en la autopista se me había acabado la batería del teléfono y me quedo parado en la autopista, bloqueado completamente y me agarró la desesperación porque estaba sin teléfono y esta locura que tenemos con el teléfono Esta dependencia tan grande Sí, no sabía qué hacer y me agarró y tenía este instrumento que me había comprado con dos huequitos que se llama gaita colombiana, este es el macho y me encuentro ahí y me pongo a tocar, me pongo a estudiar el instrumento y automáticamente escribo este tema en 10 minutos que se llama el envidioso y el envidioso, bueno, en ese momento no había nadie más feliz que yo y decía envidiosos son ellos que están corriendo porque la pista al lado pasaba y decía yo tengo todo el tiempo del mundo, estoy relajado en el auto pero también un poco venía con una historia con algunos músicos y bueno, un poco que a veces no complicarse tanto la vida dice hoy estoy feliz y que la envidia lo acompañe hoy estoy feliz y nada puede hacerme usted hoy estoy feliz está en la vida que he elegido mire mi sonrisa y verá cómo baila usted también El envidioso Ese bastan dos acordes para vivir contento, a veces no complicarse tanto sino tratar de divertirse más con el tema de la música a veces y transmitir, esa es la idea Bueno, bueno, como lo vienen haciendo en pantalla libre entonces una vez más Don Hilario Trío con El envidioso Miro los colores que regala el día Miro los colores que regala el día Todo me reflejan tu carita linda Todo me reflejan tu carita linda Vamos por la vida buscando un destino Vamos por la vida buscando un destino Yo ya lo he encontrado cosechando amigos Yo ya lo he encontrado cosechando amigos Hoy estoy feliz y que la envidia lo acompañe hoy estoy feliz y nada puede hacerme usted hoy estoy feliz está en la vida que he elegido mire mi sonrisa y verá cómo baila usted también hoy estoy feliz y que la envidia lo acompañe hoy estoy feliz y nada puede hacerme usted hoy estoy feliz está en la vida que he elegido mire mi sonrisa y verá cómo baila usted también Ahora sí va a estar en dos acorde pa' vivir contento va a estar en dos acorde pa' vivir contento a usted no le bastan los diez mandamientos a usted no le bastan los diez mandamientos Nowcocho Hoy estoy feliz y nada puede hacerme usted Hoy estoy feliz, está la vida que he elegido Mire mi sonrisa y verá cómo baila usted también Hoy estoy feliz y que la envidia la acompañe Hoy estoy feliz y nada puede hacerme usted Hoy estoy feliz, está la vida que he elegido Mire mi sonrisa y verá cómo baila usted también